Buenos días, mi vida. Uy, qué sueño. Pero yo no te puedo despertar. Un besito, un besito de buenos días. ¿No te quieres despertar todavía? ¿Eh? Bueno, cuchublechillas, este es el desayuno de Martina, que se va a tomar una testadita con pavo. ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad, mi amor? Bueno, cuchublechillas, pues como veis, me estoy acabando de arreglar. Porque he visto por la ventana que hacía bastante buen día, no sé si luego cuando salga me sorprenderé, en plan, ¡oh, qué frío hace! Pero bueno, por ahora parece que hace buen día. Y queremos ir al parque a grabar un vídeo. Y bueno, mi vídeo, muchas me lo preguntasteis, aunque dejé en un comentario que no iba a subir vídeo, porque estaba malísima. O sea, como ya muchas de vosotras ahora, porque me conocéis de hace tiempo, yo tengo problemas de riñón. Entonces, cuando me suele bajar el primer día de menstruación, me suelen venir unos dolores y unos cólicos nefríticos increíbles. Me duele muchísimo. Y es así, es que me entró unos cólicos que es que no me podía ni mover del sofá. Era horrible, de verdad, chicas, horrible. Entonces ese día no grabé nada, ni edité, ni nada. O sea, estuve básicamente en el sofá. Y bueno, obviamente me tenía que obligar a estar con la niña, porque Jonathan trabajaba todo el día. Pero vamos, que si hubiese sido por mí, hubiese estado en la cama metida todo, todo, todo el día. Vamos, o sea, me encontraba fatal. Pero hoy me encuentro ya mucho mejor. Para mí tener la menstruación es muy dura, porque encima yo la tengo bastante, bastante irregular. O sea, me puede bajar un mes a los 28 días y otro mes me puede bajar a los 50, a los 2 meses. Es horrible. Y cuando me tarda mucho tiempo en bajar, pues me vienen muy, muy dolorosas, con muchos dolores. Y claro, a mí me afecta enseguida los riñones. Así que... Y es que sentía como dolores de parto, ¿eh? O sea, era horrible. Dolores de parto, os lo juro. O sea, dolores de parto. Y encima, a veces me venía más fuerte, en plan cólico, ¡ah! Me dolía muchísimo, pero otras veces era como un dolor continuo. Pero de esos que es que te joden, porque es que es así como... Así, no sé, un dolor súper... ¡Vale, coge! ¡Que te cojo! Marti, aquí, mira. Mira el cochefletillas que solecito más bueno hace. Hace una temperatura increíble. Bueno, está haciendo una temperatura increíble últimamente. Y se está realmente bien en la calle, de verdad. Había que disfrutar esta mañana un poco, aunque fuese sola, porque Jonathan no sé a qué hora vendrá hoy. Creo que viene a comer, pero como no lo sé... Y bueno, en un principio me había bajado el trípode para grabar aquí con Martina, pero está todo el césped encharcado y embarrado y no hay manera. Incluso me había traído una toalla para apoyarnos y tal, los juguetes de Martina, pero es imposible. No sé si ha llovido esta noche o no, pero es que ahora hace una temperatura que se está genial. E iba a hacer un vídeo con Martina, pero bueno, no pasa nada. Bajaremos otro día. Espero que me perdonéis, porque entre que he estado mala y esto... A ver si te voy a sacar por ahí. Bueno, cuchufletillas, os tengo que confesar algo, porque no me lo quería callar, oye. O sea, tengo que ser honesta con vosotras y conmigo misma. Y ayer, por primera vez, casi en cuatro semanas, me salté la dieta. ¡Qué cuchufletillas! Entre unas cosas y otras, peque. ¡Ay! Entre que... Por una vez no pasa nada y tal, pero no, muy mal, cuchufletillas. Tenía que haber aguantado, tenía que haber sido fuerte conmigo misma y decir, no, Tamara, les miras y tú comes lo tuyo, pero... ¡Qué va, no pude! ¡Venga, hija! ¡Ay! ¡Qué va, cuchufletillas! Soy más débil de lo que creéis, soy muy débil. Pero bueno, o sea, ya no me lo puedo saltar más. O sea, tengo que ir ahí, porque ahora me siento como un poco mal, me siento como un poco ahí culpable, no sé. Me siento en plan que todo lo que he hecho a las semanas ha ido un poquito al garete, ¿no? Pero, en fin. En fin. Esto no se va a volver a repetir, porque tengo que pensar en mi objetivo y que todo merezca la pena cuando me vea como yo quiero. Marti, no, ven por aquí. Adiós, me voy. Adiós, Martina. 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 Y ya es bueno, pues nada, ya vamos hacia el Carrefour y no sabéis lo que me acaba de pasar, que a Martínez se le ha caído mi móvil y se me ha roto la pantalla templada esa, bueno, se me ha roto un poco lo que es en una esquina, pero menos mal que llevaba lo del cristal templado, porque imaginaros que se me rompe la pantalla del iPhone, es que me da algo, o sea, encima de lo caro que es el iPhone, pues se me rompe la pantalla, que es otro dinero al arreglarlo, e imaginaros, o sea, me puedo morir aquí mismo, voy a entrar al Carrefour a comprar, que necesito unas cosas para acabar, Giles, mirad a qué niña más monada he comprado hoy, era un poco cara, pero como estaba en rebajas, no me lo he pensado, vámonos, adiós, 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 Mardina Ya no tiene nada en el hombre Ya Ven aquí, ven, que hay que pagar Que queda solo la chica para que no lo pasen Está rico, mi amor, ¿tenías hambrecita? Buenas A ver si puedo He llevado dos paquetes, dos paquetitos para mamá Vamos a ver qué es Corre, vamos a ver qué es A ver esto Corre Chufletillas, el paquete que nos acaba de llegar Es un paquete que pedimos Jonathan y yo Y es para hacer un vídeo Los dos Así que por ahora no os puede enseñar nada Soy un poco así, malvada Pero dentro de poco tendréis el vídeo en el canal Esa es la buena noticia Así que... Ahora cuando llegue Jonathan del trabajo se va a poner súper contento a verlo Pero bueno Y nada Ay, chufletillas Tengo que recoger todos estos juguetes que hay por aquí tirados Que esto, o sea, parece una juguetería Y tengo que bañar a la peque Y editar Y hacer la cena Y ba, ba, ba Tengo que hacer muchas cosas Lo mismo de siempre Cuchufletillas Lo mismo de siempre Si es que siempre es la misma historia Así que... Uuuh Esto es de tu padre, niña Uy ¿Qué hay ahí? ¿Listo? Ya, verdad ¿Hasta beura? ¿Qué hay aquí? 4 Ah 4 Las petit o 5 10 11 12 12 13 15 20 15 15 15 16 17 ¿Y el bebé? Con chufletillas, este oso panda lleva conmigo desde que tenía dos años o así y es algo que quiero mucho, mucho sentimentalmente, era mi peluche que dormía conmigo que me calmaba cuando estaba mal era mi mejor amigo de pequeña, este peluche y ahora es para mi bebé para que lo disfrute ella, ¿verdad hija? A ver cómo le quieres a Andy Que quiere mucho ella a su bebé Se te va a caer La ve papi en el en el micrófono ¡Aaah! 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 A ver, posa, posa, danos unos planitos. Yo no sirvo para esto, nena. Mira Martina, te enseñan en plan, ¿qué haces? Martina, ¿qué pasa? ¿Quién es esta loca? Estamos nosotras. ¿Eh? Que tengo un jefeto aquí. Chicas, tengo el móvil cargando y tengo que tener el móvil súper cerca. Y claro, yo me la dejaría más, pero... Hay que ser naturales como la vida misma. No, eso es verdad, sí que me da igual, no pasa nada. Mira, yo ya... Esta mañana estaba maquillada y ya, o sea, me he desmaquillado porque me picaba un montón los ojos. No sé si tendré algo de alergia, si me va a venir ya la alergia, yo que sé qué. Pero tú pases la raya. ¿Eh? Quitate la raya. No, no me la hago porque normalmente me suele dar alergia los eyeliners. Pues a ver cuándo vienes a Madrid. En verano, tía, venga. Se lo voy a decir a Javi. ¡Vamos, Javi! No sé si verás esto, pero bueno, vámonos a Madrid en verano. Pues eso, tienes que venir a Madrid. Salió en un vídeo de verano cuando fui a Alicante, pero con las que se hay nuevas no lo vais a saber. Porque de verano aquí hemos crecido un poco. El caso es que Noe y yo éramos muy amigas cuando yo vivía en Alicante. Así que... Pues eso, a mí me dio mucha pena cuando... Tenemos una foto justo el día que me fui. Tía, en tu portería, que pequeñitas éramos. Y porcelos también. ¿Sabes tú, el peque, mi hermano y Jessy? Es verdad, Jessy, que fuerte. Que fuerte, sí. Que a Jessy con la melena que llevaba no se la veía ni los ojos. Tía, pues sí, le llevo el mismo pelo. Ya verás, le voy a decir que vea este vídeo. En la foto, tía, no se la veía. No, me pusía con el pelito corto negro y con el pelito. Y yo lo llevaba pelirroja, súper largo. Es verdad. Y yo, pues... Yo pantalla, creo que... Y a mí, si ya te fuiste para el Madrid, nena, ya la... Ya ves. Y ya el 20S se dejó de usar. El 20S se dejó de usar. Pasamos de una generación así, una ráfaga. Ya ves, es que pasa... O sea, él me enseñó y luego perdí el móvil y luego ya... Estaba súper... Un desastre, perdona, que te iba con toda la confianza de mi corazón. Eres un desastre. Sí, es más... Muchas veces me hablan por WhatsApp y tardo en contestar como 30 años. Entre unas cosas y otras lo veo y se me pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya no sé la jerga de esta juventud. Es que me tengo que ir a bañar ya dentro de nada. Porque tengo que... Que cenar y irme a la cama. Que estoy muy pesadita ya, pobrecita. Besito. Hacemos más fast time. Que para mí es más fácil que whatsappear. Y Snapchat. Decirle que tiene que hacer Snapchat. Que le he enseñado. Oye, hoy he hecho Snapchat. Sí, porque le he enseñado yo, eh. Mirad mi Snapchat, qué chulo. O sea, por favor, tenéis que entrar a verlo porque mola demasiado. Mola un montón. Es que me ha enseñado a utilizar Snapchat hoy. A ver. A ver, espérate, a ver si sé dónde está mi historial aquí. Mirad yo, qué mona. Y mira Marti. Mira Marti. Soy un renito. Y mirad Martina. ¿Y esa nena? ¿Ale o no? Ahí, ahí me tenéis. Ahí me tenéis. Me tenéis que seguir. A ver si me motivo y subo más Snapchat. Eso nena. Y a mí me contestas a ese que te manda con la cara fea. Di tu Snapchat así para que te siga la gente. Qué vergüenza, nena. Qué vergüenza, nena. Muy cutia. Muy cutia, no. Muy haciendo la tonta. Pues eso es lo que mola. Espérate, espérate. A ver. ¿Dónde estás? ¡Ah! No, aquí está. Mira. Es esa. Qué mala sombra. Ahí, ahí está. Ya Marti. Mira, ahí está. Qué mala eres. Para que la sigáis. A ver quién nos han enviado. A ver. No, tía. Que se ha roto fea. Tía, ese vídeo no está bien. Te odio. Ay, hija. Bueno, me voy a despedir que Martina ya se está poniendo tonto. Mi madre ha ido a sacar a Pinky y nos vamos a comprar un buquico. Pero me ha gustado mucho hablar contigo. Esto se lo repite. Tía, mi tía, es que no tenemos que hacer más. ¿A que sí? El próximo día con el Peque. A ver si está por ahí. Vale, sí. Porque antes de que se nos va a terminar. Venga, un besito. Un besito, te quiero. Chao. 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 Chao.